Buenas, buenas, aquí andamos haciendo unos ricos taquitos que nos están cocinando aquí la mera jefa del barrio. Ahora vino aquí a hacernos unos taquitos, una morisqueta también. Aquí ya vamos a empezar a servir. Y aquí están los compas también. Bien rico, mira. Con cosquillita de cuerpo, aquí está la morisqueta. ¡Ando! Hoy nomás. ¿Se lo sabes? Aventatela. ¡Verdad, duro, duro! La risa de marca es Louis Bilbo. El dedo que trae le cuesta un millón. No te compras a liar con el tiempo de un dolor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me buscame en el bol! ¡Muchas abra! ¡Dónde me envidia a mirar! ¡Mamá, viejo! ¡Vámonos! 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 Hay que mandar este video a las autoridades competentes porque este cabrón les está dando de tomás a menores de edad y ahí están en su casa. Y eso es un delito en Estados Unidos, cabrón. Aunque tú te sientas muy macho y que a ti nadie te toca y que los shereys son tus amigos y mamá de inmediato, es un delito, cabrón. Y yo no sé dónde están los papás de estos niños a los que estás pervirtiendo, dándoles alcohol y enseñándolos a jugar botella para que el que pierda se besen entre hombres. No creo que les guste mucho a los papás, pero bueno, habría que preguntárselos, cabrón.